bien nos encontramos en la siguiente alfombra aquí de la primera avenida y última porque ya en este momento pues ya vamos a agarrar otra otra calle más otra avenida más entonces aquí perdón aquí es la primera calle así que ustedes pueden observar la alfombra que han elaborado vamos a ver si localizamos algunos de los que hicieron esa alfombra pues para preguntarles a ellos cómo fue la iniciación de esta alfombra